Porque queremos una comuna más verde y más limpia, hoy cumplimos uno de los sueños más anhelados de las y los quilicuranos. Inauguramos el primer bosque urbano de Quilicura. Se trata de cinco hectáreas que fueron parte de un gran proyecto de reforestación con más de 1.500 árboles nativos y que fue posible gracias a la gestión de nuestra municipalidad y el fuerte compromiso con la comunidad y el medio ambiente por parte de Google. No sé si se han dado cuenta, aquí uno sale un poquito de la ciudad, a dos minutos del centro de Quilicura, pero sale un poquito, hay tranquilidad, hoy día es pájaro. Y eso como que nos llamó mucho la atención y dijimos, este es el lugar donde queremos hacer el proyecto. Y bueno, no imaginamos lo grande que se iba a transformar esto. Esto es vida. Esto para lo que estaba viviendo el planeta es vida. Y lo que estamos entregando al mundo, a Quilicura y a Chile no son tan solo 1.500 árboles, es vida. Y eso es fundamental mantenerlo. Tenemos un compromiso de todos y cada uno de ustedes y a partir de ustedes, de muchos otros quilicuranos y quilicuranas, que viniendo a este lugar debemos cuidarlo, debemos protegerlo, debemos quererlo. Este anhelado pulmón verde está ubicado frente al cementerio municipal y a un costado del Centro Ceremonial Mapuche y Nalto Wincul, lo que lo convierte en un gran aporte al rescate de nuestro patrimonio histórico quilicurano, enriqueciendo el entorno de uno de los lugares más significativos de nuestra comuna. Aquí, vecinas y vecinos podrán convivir con especies nativas, que ayudarán al cuidado de nuestro medio ambiente sin dañar el ecosistema, en un espacio familiar donde se disfrutará en torno a la naturaleza y sus bondades, mejorando nuestra calidad de vida. Quilicura como una ciudad.